Hola, hola y bienvenidos de nuevo al canal de Mama Loca, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte para ver contenido. Hoy, como habréis visto en el título, os traigo un unboxing que me acaba de llevar, paquetito de Aliexpress. Este es un pedido que he hecho todo de productos de Euro 99, que ya sabéis que esa sección de Aliexpress me encanta, si no habéis visto mi vídeo anterior de Aliexpress a 1.99, os lo dejaré por abajo en la cajita de descripción y por aquí arriba, así que lo acabo de abrir, vamos a verlo. Lo primero que sale por aquí es esta muñeca, ¿vale? Bueno, yo no era muy muñeca, pero esto es para limpiar el microondas, ¿vale? O sea, se llena del agua, esto lo metes al microondas, lo pones en marcha y suelta el vapor y luego solo pasarle una valleta. La verdad es que vi que era más pequeña esta muñecaja y es bastante grande, así que me ha sorprendido. Más cositas. Esto es un atrapapelos, para ponerlo en la lavadora y que los pelos se queden pegados aquí y no se queden pegados en la ropa. No solo para ponerlo en la lavadora, también lo puedes pasar por la prenda para quitarle los pelos que hayan en las camisetas y demás. Como tengo perro, me viene genial porque siempre tenemos pelos por todos los lados. Más cositas. He cogido muchos packs de calcetines, ¿vale? Para la niña, para la niña y para mí. En este caso, estos en tonos menta y blanco. Mirad qué buen paquete. Estos son para Alba. Son en estilo tobillero y tienen dibujitos de helados. Otros, otros tienen dibujitos de puntitos, estos también de ladito, de polo, de cucurucho de helado y de otro ladito. La verdad es que están muy bien. Por el número 99, mirad, qué paquete. Estos otros. Más carcetines. De euro 99. En este caso también son para Alba, pero en este caso, en vez de ser tobillero, suben un poquito más. Y estos son de florecitas en tonos rositas y blancos. También, pues, vienen varios estampados y muy bien. Estos son para mí, estos marrones. Este pack es en marrón y blanco, ¿vale? Y llevan dibujitos de ositos, ¿vale? Y sí, yo tengo un pie muy pequeñito, yo tengo un 35, así que estos me valen. Vale. Y estos son los carcetines para Gonzalo, que son los que veo un pelín grandes, quizás, pero bueno. Que son en estos tonos, azul y color crema, ¿veis? Y la verdad, muy chulo, porque tienen dibujitos de baquitos. Estos son también un poquito más altos, no son tobilleros. Más cositas de 1,99, me he cogido este jarrón, que es de plástico, ¿vale? En color rosita, para ponerle otra cosita que he cogido por 1,99, con luces, que van con pilas, ¿vale? Y lo que quiero es, pues, ponerlo aquí dentro y esto luzca y queda tan mono. Y a lo mejor le pongo alguna florecita en tono blanco, o sea, ahí quiero ver cómo queda. Que son estas grandes. Más cositas. Le he cogido estas gafas de bucear a Gonzalo, que son de unos cangrejitos, que le encanta ponerse las gafas de bucear de la hermana y hacer el chorra. Entonces, pues, las vi y dije, pues esta es para Gonzalo. Y así cada uno tiene las suyas. Ah, sí. Vienen en su fundita, que está súper bien. Un Magic Book. Estos son de los de pintar con agua, que viene con el rotu de agua, ¿vale? Estas cosas a mis hijos les encantan. De hecho, este lo puedo comprar habitualmente por Amazon. Me gasto un mineral siempre. Bueno, es mineral tampoco, pero... Porque se acaban estropeando, obviamente, porque lo pintas con agua y luego se seca y se borra. Pero claro, de tanto usarlo, ellos lo usan muchísimo, pues los acaban deteriorando y los acabo teniendo que tirar y coger unos nuevos. Entonces vi este por un euro noventa y nueve y se lo cogí. Todavía ellos no lo han visto. No me acaba de llegar. Más que nada. Esto, que ha venido un poco deteriorada la caja. Es una lámpara para hacerte las uñas. También ya os digo que me ha costado un euro noventa y nueve, como todo. A ver. Porque todavía, claro, no he probado nada. Me acaba de llegar. Estoy ensayando a probarlo, la verdad. Pero tiene buena pinta. Tenía buena pinta cuando lo vi en la aplicación. Se enchufa por aquí por cable, ¿vale? Aquí tiene un botón que me imagino que será para iniciar y para hacerte las uñitas. Pues está muy bien. Ya os diré cuando lo pruebe. Os lo diré por Instagram. Ah, mira, viene con el cable. Que finí que venía sin el cable. No, viene con el cable. Que bueno, luego estos cables, como siempre tienes en casa, pues, un cuadrito. Una lima de los pies, porque yo tengo un problema de que tengo muchas durezas. Entonces la voy a poner un euro noventa y nueve y la cogí. Y además se parece muchísimo a la que tienen mis padres, que es bastante más cara. Por lo cual ya lo vi, ¿eh? Pero tiene que tener buena pinta. Y luego... Ah, mirad. Estos tenedores pizos para ponerles en la frutita para el cole a los peques. Que son de plástico. Son unas pincitas, pero es que quedan muy buenos para pincharlos en la fruta. Los había visto por Instagram y de todo. Y bueno, pues si encontro, pues eso, en plan de euro noventa y nueve. Pues no se pone. Luego os quiero enseñar una cosa que pedí en otro pedido de euro noventa y nueve. Que no os enseñé porque fue muy pequeñito. Que fue estas brochitas de maquillaje. Que tenía que renovar y vienen un montón y están muy bien, la verdad. Y pedí dos juguetes para la bañera, para los peques. Uno no lo he sacado, que son unas circuitas de carreteras. Pero es que el otro os lo tengo que enseñar porque ha triunfado en Instagram. Entonces lo he despegado para enseñaroslo. Me estoy mojando porque la pelota está mojada. Y es esta canasta que va con ventositas para ponerlo en la bañera. Y trae tres pelotas así. Entonces es para que a veces estén jugando en la bañera. Y a mis hijos les encargo. Y luego, por último, en este pedido son dos Metaller. Los Metaller, bueno, no son de la marca Metaller, pero similar, ¿vale? Son unas maquetas metálicas que tienes que hacer con unas pinzas con una precisión impresionante. Que le dan a mi marido, ¿vale? Entonces le he cogido, este es el castillo de Cenicienta. Yo suelo coger las maquetas esas por Amazon y me suelo gastar mucho dinero. De hecho, por nuestro aniversario le he regalado una y me ha costado, pues, 30 euros. Y esta me ha costado, me ha costado un euro 99. Que todavía no la ha abierto, ¿eh? Y todavía no sabemos si es de buena calidad o no. Y di esta también, que se la había prometido al hijo de unos amigos, se la había prometido a mi marido, hacía un montón. Que es un piano para que se inicie lo de hacer las maquetitas estas metálicas. Entonces a mí se lo he cogido para dárselo. Que además se lo daré ahora porque vienen para casa. Así que ahora se lo voy a dar en cuanto llegue. Por eso quería grabar súper rápido el unboxing. Me acaba de llegar. De hecho, tiene una manía el repartidor de AliExpress. Bueno, el que trae los paquetes de AliExpress. Que es que últimamente me tira todos los paquetes por encima de la puerta. Menos mal que no pido nada que se pueda romper. Porque de verdad. Así que nada. Estas han sido mis súper compras de euro 99. Ya veis que he cogido muchas cosas. Pero todo me ha salido muy económico. O sea, es que me he gastado muy poco dinero. Y he comprado un montón de cosas. Os recomiendo que paséis de vez en cuando por las ofertas de euro 99 de AliExpress. Porque os llegan en menos de 10 días a casa. Y es una pasada. En cuanto a las auténticas gangas. Recordad que en el anterior vídeo os enseñé una base de carga para el móvil. Que funciona perfectamente. Inalámbrica. Y es una gozada. Luego he hecho pedidos pequeños que no os he enseñado. Pero por Instagram siempre os enseño. Así que no olvidéis darle a like si os ha gustado. Decidme en comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Y seguirme por redes sociales para ver más contenido. Y poder ver artículos que a veces no enseño por aquí porque son mini pedidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.